Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José de www.creartuwebsite.com El tema que les quiero hablar ahora es cómo crear tu página web para venta de productos por Internet. Es una e-commerce. Para empezar, lo primero que tienes que hacer es buscar el nombre, registrar el dominio con el cual tú vas a trabajar por medio de Internet. Una vez que ya tienes el dominio registrado, que te pertenece, es constituir una empresa. Si tú vives en los Estados Unidos, la verdad que es muy sencillo, no te lleva mucho tiempo hacerlo y es inmediato. Una vez que tú tienes el registro o el ID number, el tax ID number, el resto es fácil. En caso de que no vives en los Estados Unidos, me imagino que las empresas con las que tú vas a colgar te van a tal vez pedir alguna identificación de algún código de impuestos para que puedas manejarlo en tu país. Eso es para lo de las tarjetas de crédito más que todo. Bueno, en caso de que tú vives en los Estados Unidos y quieras hacer una página e-commerce, es muy sencillo. Una vez que ya tú tienes el dato de tu empresa y ya tienes el nombre y el dominio. Una vez que tienes esas dos informaciones, lo que tienes que hacer es buscar la empresa con la que vas a trabajar el hosting, de las cuales yo te recomiendo algunas en mi página web con las que yo trabajo, que tienen un software bien sencillo para elaborar el diseño de tu página web y que, como te digo, puedes encontrarlo en mi página. Una vez que ya tú consigues, en caso de que no te interese ninguna de las dos con las cuales yo trabajo, que son las que te recomiendo, pues hay un universo inmenso de empresas que te dan ese servicio que tú puedes trabajar. Pero una vez que ya encuentres la empresa con la cual vas a colgar tu página web, pues es registrarte con ellos, ingresar toda la información que ellos te solicitan. Y luego de eso, pues es muy sencillo. Ellos te dan las herramientas con las cuales tú puedes diseñar la parte principal de tu página web, o sea, la página principal de tu página web con la cual te vas a empezar a enseñar al mundo tus productos. Luego de eso, pues estas empresas te van a dar algunas alternativas como los tips o los tipos de envíos que tú quieres hacer por medio de tu página web, en caso sea UPS, en caso sea USPS o DHL. Ellos te dan las alternativas y las herramientas para las cuales tú ingresas, pues los pesos y las medidas, pues y automáticamente te saca un valor por el envío. A las personas que ingresan a tu página web y quieren comprar algo, pues automáticamente le va a salir más o menos el costo del envío, dependiendo de dónde vivan, dependiendo de la medida del paquete. Que tú tienes que ingresar esa información al momento de que tú comiences a construir tu página web. Pero como te digo, si tú entras a una de las que yo te recomiendo en mi página web, que es Homestead, es muy sencillo. Una vez que tú ingresas toda la información de tu empresa, tus datos personales, automáticamente, pues, ingresas a la parte de administración de tu página, en la que, como te digo, también ingresas o decides cuál va a ser el template que viene a ser la página principal, cómo va a ser colocado los sites, los productos y las fotos. Una vez terminado eso, comienzas a ingresar toda la información de cada producto que tú tienes en venta, ya sea el valor, ya sea las medidas, ya sea la descripción del producto y la foto. Una vez que terminaste con eso, de ahí, pues, ingresas a la parte de lo que es los taxes, ¿no? Que tú tienes que ingresar, en caso, dependiendo del estado que tú vivas, ¿no? Tú tienes que registrar en dónde vives para que se cobre automáticamente el taxe a las personas que compren en tu estado. Porque cuando tú vendes por internet y hay una persona que te compre, si tú vives en Virginia y te lo compra en, digamos, Nueva York, entonces, esa persona no paga impuestos por el hecho de que no vive en tu estado. Pero si la venta se realiza en tu estado, una vez que tú ingresas esa información, automáticamente se hace el cobre, ¿no? Y mensualmente, pues, tú acumulas de dinero y pagas tus taxes como debe ser, ¿no? En caso de que tú tengas alguna consulta o duda, una vez que tú hayas terminado de ingresar toda la información de tu página web, es muy fácil llamar a ellos y ellos te van a proporcionar toda la ayuda necesaria para que tú puedas terminar el proyecto de hacer tu página web e-commerce, ¿no? También te dan la posibilidad de lo que es la tarjeta de crédito. Una vez que, como te digo, entras a la parte de administración, tú vas a tener la opción de lo que es tarjetas de crédito. Tú puedes optar por PayPal y tú puedes optar por un merchant account que te da la disponibilidad o la posibilidad de que puedas trabajar con Visa, Mastercard, American Express y Discovery, ¿no? En caso de no quieras trabajar con ellos, pues, no es necesario que tú hagas una cuenta, pero te da la posibilidad, como también te da la posibilidad de hacerlo por medio de PayPal, ¿no? Que hoy en día, pues, es impresionante la cantidad de clientes que tienen a nivel mundial. Entonces, tienes esas posibilidades, tienes la posibilidad de hacer consultas en caso tengas alguna duda con respecto a algún punto en específico de la parte administrativa de tu página web. Y, a su vez, también te dan la opción de que si tú quieres hacer marketing por medio de e-mails, ellos te contactan también con una empresa que te da ese servicio en donde tú puedes ingresar toda la cantidad de e-mails o correos que tú tienes de tus clientes y mensualmente tú les puedes enviar, pues, un mail con alguna oferta que tú tienes en especial de tu página web, ¿no? Eso tiene un costo adicional, pero, como te digo, puedes capturar clientes por medio de tu página web y ellos se pueden registrar y esos correos se acumulan en esta empresa que Homestead te da, ¿no? Bueno, espero que esta información te haya ayudado. Cualquier consulta, como te digo, puedes ingresar a mi página web www.creartuwebsite.com y puedes enviarme un mail y yo te responderé cualquier consulta a la brevedad. Muchas gracias.